El nivel de noticias y filtraciones que estoy por mencionarles les fruncirá el siempre sucio Así que empezamos directo con las noticias Wanda visionescas Ya que un usuario super friki en el comercial del reloj Strucker Se dio cuenta que las manecillas en el lenguaje de las banderas dice X-Men Lo cual es imposible que sea una coincidencia Así que o Wanda creará directamente a los mutantes con su magia Al sentirse sola y querer a más personas en el mundo como ella O en todo caso podrían provenir directamente del multiverso Pero Kevin Faggy recién reveló que aún está en pláticas con su equipo para ver cómo introducirán a los mutantes Por lo que sería raro pensar que ahora incluso llegarán antes que los cuatro fantásticos Así que a quien le creemos Pero ni siquiera sé de qué cosa están hablando Tambor se filtró un funko de Monica Rambeau Quien al parecer está usando un traje de astronauta Lo cual gracias al capítulo 4 de WandaVision Sabemos que Swore tenía un programa espacial donde ella tenía misiones fuera de la Tierra Por lo que seguramente en un flashback veremos alguna de ellas Y no sé, al tener amigos astronautas ¿Se imaginan que uno de ellos se llame Reed Richards o Ben Grimm? Orale este carnal si me comprende Tambor la actriz Emma Clawfie reveló Que se divierte demasiado con las teorías de los fans De que si su personaje Doty es Mephisto Que si es cría del interés amoroso de Doctor Strange Que si es Enchantress Que si es Arcana del Escuadrón Supremo Equipo el cual fue creado por Mephisto Bla 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 Pero que ni de broma revelará cual es su papel en el UCM Y hablando de Doty Muchos de ustedes me han dicho que tienen dudas sobre ella Al esta no haber aparecido en el pizarrón de Swore Esto es debido a que cuando Swore enlistó a todos estos actores de sitcom Aún no sucedía la escena donde Wanda conoció a Doty Por lo tanto Swore tampoco sabía sobre su existencia Hasta tiempo después cuando intentaron comunicarse por radio Wanda, quien te está haciendo esto Wanda Y por último de WandaVision Seguro algunos de ustedes ya saben que se filtró una escena que contiene algo brutal Ya que me la han estado mandando por redes Y ojo Debido al nivel de spoiler que contiene Dicen las malas lenguas Que Disney ya va a tomar acciones legales contra el trabajador que filtró esta escena Así como a castigar severamente a las cuentas que lo estén compartiendo públicamente Y aparte Debido a ello están considerando que este viernes se lance nuevamente otro capítulo doble Ya que al parecer esta escena pertenece al capítulo 6 Pero apenas están evaluando que tan lejos llegó el spoiler Cuanta gente sabe de él Y ver si se puede detener que este se siga compartiendo O si ya es misión imposible Así que si este lunes no avisan que el viernes habrá capítulo doble Tranquilos porque todo sigue igual No te preocupes Tengo todo bajo control Y no Hasta el momento no tengo la intención de analizar esa escena Porque a pesar de ser algo que ya se veía venir Contiene algo muy gordo Como mi... Y no quiero que Disney me meta la macana por el... Pero si veo que la cosa está tranquila y a ustedes les interesa Pongan en los comentarios si les gustaría que en el próximo video la analizara O si mejor prefieren que lo haga hasta que salga el capítulo de forma oficial Pero que conste en caso de que la mayoría diga que sí Les estoy avisando con un video de anticipación Que el próximo podría contener severos spoilers Y que hasta el momento ha sido lo más hypeante que se ha visto en esta serie Si, sigue hablando idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Luego se ha filtrado esta foto de Natalie Portman Tomando clases de equitación en Australia A tan solo unos días de empezar a rodar sus escenas para Torlova and Thunder Por lo cual muchos especulan que la veremos montar un Pegaso al estilo de las Valkyrias Y es que de hecho en los cómics después de haber peleado su última batalla como Mighty Thor Brunilda le ofreció convertirla en Valkyria y esta aceptó Por lo que tendría sentido que en el UCM Valkyria le enseñe a montar uno de estos Aunque en teoría ya están muertos pero... Es una época tan confusa Luego se ha confirmado que el Snyder Cut se lanzará oficialmente el 18 de marzo en HBO Max Pero como para esa fecha muchos países seguirán sin tener esa plataforma Es muy probable que se lance de forma simultánea en cines Ya que es exactamente lo mismo que harán con Godzilla contra Kong La cual se estrena tan solo una semana después Tiene razón lo que dice Luego por otro lado James Gunn confirmó Que el rodaje de Guardianes 3 empezará a finales de este año Por lo que es muy probable que se estrene en 2023 Junto a posibles películas como Blade, Deadpool 3 y Los 4 Fantásticos Y Tambor reveló que Taika Waititi ha estado en contacto con él Para ver como manejar a sus personajes o sea los guardianes en Torlova and Thunder Mismo gesto que los Russo tuvieron con él para sus escenas en Infinity War y Endgame Lo cual confirma que no solo tendrán un cameo y ya Sino que podrían ayudar al Tortas a enfrentar al carnicero de dioses Es el más duro de todos los duros Bueno aún no me enfrenta Si ya lo hizo No me ha enfrentado dos veces Y ahora si las noticias estelares Dicen las malas lenguas Específicamente el tan polémico Daniel Ritzman Que Sony Japón está seriamente considerando vender todos los derechos arácnidos a Marvel En caso de que Morbius y Venom sean un fracaso Y si por derechos de arácnidos se refiere a todas las versiones masculinas de Spider-Man A las femeninas A todos los villanos Y a todas las organizaciones como Oscar, Fist, bla 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 Pero aquí hay dos situaciones La primera De ser cierto significaría que si los fans boicotean Sony Y no apoyan la película ni de Venom ni de Morbius Spidey sería totalmente de Marvel Y ya se podría hacer un Spider-Verse tal cual y como Kevin Feige lo quiera Yo solo trato con el hombre a cargo Y aparte algo que refuerza este rumor Es que Jared Leto reveló que Morbius es una olla de presión Ya que al ser una película de alto presupuesto Su futuro depende totalmente de su éxito o de su fracaso Pero la segunda Honestamente este rumor suena sumamente descabellado Ya que los derechos arácnidos son de lo más rentable que tiene Sony Así que como es casi un hecho que estas dos películas tendrán una taquilla considerable Aunque las historias sean una basura No creo que Sony venda los derechos nunca En todo caso podrían darle un porcentaje más alto de ganancias a Marvel A cambio de que ellos se encarguen al 100% de producir las películas No siempre se trata de dinero Spider-Man Tambor se han filtrado más fotos de Spider-Man 3 En las cuales vemos al doble de acción de Tom Holland usando un traje de captura de movimiento Y junto a él un poster de Spider-Man que dice fotos y autógrafos gratis Así que esta simple foto podría estar confirmando tres cosas La primera que Spider-Man no es un fugitivo y puede estar tranquilo por las calles Y digo tranquilo porque aunque las autoridades no lo estén buscando Sus villanos más tochos ya saben su identidad secreta La segunda es que podría estar haciendo promoción a la organización Benéfica Fizz La cual ya habíamos visto en fotos filtradas anteriores Lugar donde podría ser voluntaria su tía Candente May Y la tercera es que el Iron Spider podría estar de regreso Traje el cual para la gente podría ser el más emblemático Y por ello lo usa para eventos de caridad Y si, digo que será el Iron Spider porque su doble está usando un traje de captura de movimiento El cual solo se ha usado para escenas donde Peter lo ha portado Ya que los trajes de tela son 100% reales no CGI Si, bueno, ¿quién tiene hambre? Y la tercera noticia estelar es que Zendaya reveló en una entrevista Que le encantó grabar escenas junto a Alfred Molina y que es muy amable Lo cual ya no deja ni la más mínima duda de que este animal Si volverá como Doctor Octopus Y al haber grabado escenas con Zendaya ¿Será que al saber la identidad de Peter secuestrará a MJ? ¿Por qué no está muerta? Bambú reveló que durante algunas de sus escenas Ha estado huyendo de aliens y de cosas que no puede ver Por lo que por aliens podría referirse a villanos multiversales Que están saliendo por doquier durante la película por culpa de Wanda O de igual manera a criaturas extrañas de otras dimensiones O tal vez a partir de esta película Algunos Skrulls empezarán a revelar sus verdaderas identidades Y por último Se confirmó que Tom Holland estará en un podcast con Variety este 4 de febrero Para hablar de Spider-Man 3 Por lo cual tal vez tenga pensado soltar algún spoiler por ahí Tal vez el título Tal vez parte de la trama Tal vez un cameo inesperado O tal vez confirmar el Spider-Ver Los sueños se hacen realidad Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú pon en los comentarios si te gustaría que los derechos de arácnidos fueran a Marvel O si crees que están en buenas manos con Sony Y recuerden suscribirse y campanation Que ya casi somos 50.000 pokémones en el canal Y saludos para Andrés Orozco Braulio Damián Juan David Olmandepul Lord Braham Santino Tisca Daniel Flores que dice Gwen te preguntan como le haces para no enojarte cuando Killer no te saluda Ese es mi secreto capitán Siempre estoy enojado Y Edgar Hernández que dice No es fresa Ni es mora Es Killer que a nadie enamora Así que ya saben Manténganse fuertes Soñan en grande Rampan la duro Y nos vemos Lo sabrás A la próxima Tambor se han filtrado ¿Qué noticias y filtras? Específicamente el tan polémico ¿Qué? 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 ¿Qué?